¿Entiende español? Tenía que ver a Cassius y estoy preocupada. ¿Todavía no ha llegado a casa? Porque a mí no me contesta el teléfono. Dígame la verdad. ¿A usted lo que le molesta es que yo no sea de la raza negra? Usted es afroamericano. Su hijo Cassius tiene una madre dominicana y ella es afrolatino. Yo soy blanca latina. ¿No le parece ridículo tantos títulos si al final los tres somos seres humanos? En este país nosotros somos extranjeros. Y ser racista resulta incomprensible. No hay problema si usted es blanca o bien latina. No hay problema. 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 Problemas seguro. Está siendo racista. Dígame, ¿qué tipo de problemas? Cass, sé que la policía ha dicho es verdad. Sí, papá. Me robaron y me pintaron de blanco. No hay más preguntas, por favor. No veo a los chicos porque ellos me pintaron en mis ojos. ¿Puedo dejar ahora, oficer? Mira, tengo que bañarme. Sí. Fue Leonardo, ¿verdad? ¡Habla! ¿Te lo hizo Leo? ¿Sabes, dice Nena? Esa es la camisa que llevabas puesta esta mañana, ¿verdad? Está llena de pintura blanca. Mira, la misma pintura blanca con la que llegó Cassius bañado de pies a cabeza. Mira, Sofía, no sé de qué me estás hablando, ¿qué? Yo estaba en el laundry cuando llegó Cassius con la policía bañado como un pollito. Y no les dijo nada y me imagino por qué. Pero te juro, te juro que lo voy a convencer para que los denuncie. Porque lo que hicieron es un crimen de odio. Tu única rabia conmigo es que cuando estábamos juntos no quise cambiar el estatus de Facebook. Suéltame. Por eso me quería sacárselos con Chocoloco. ¿También quieres que te denuncie por acoso sexual? No sé qué le ves a ese payaso afro-latino haitiano, ese patético cobarde que tiene que mandar a su noviecita que lo defienda. A ti no te puede gustar un tipo tan, tan feo, tan... ¿Tan qué? Dilo, racista. Dilo qué ibas a decir. ¿Tan qué? Ay, Sofía. El Chocoloco es solo un capricho tuyo para sacarme celos, para dártela de... De... De cool y de moderna porque la oscuridad está de moda, ¿no? Qué imbécil eres y yo más porque nunca me di cuenta. Y para que te quede bien clarito, Cassius no me mandó. Porque a él le sobra lo que tú no tienes, Max. Dignidad. Pero seguramente no sabes lo que significa. Google it. A ver si tu cerebro se activa y dejas de pensar en otra cosa que no sean dólares. Gracias. Hey, hey, Cassius. What's up? Sofia, Sofia, stop. This is none of your business. This is the problem, ¿no, of Sofia? ¿Ese muchacho? ¿Por qué tu hermana salió corriendo? ¿De nuevo? ¿Y si Nora no le entrega la grabación del periodista? Esa es la única prueba que tenemos. Relax, bro. Nora es una socialista que siempre pelea por nosotros, las minorías oprimidas por los poderosos. Ay, sí, güey. Mira, si ella se arrepiente, es por culpa de la meticha Alejandrita. Mira, hijo, ahí está metiéndole ideas en la cabeza. No me gusta para nada cómo nos está viendo ese hot. No me gusta para nada. No me gusta la路. Gracias por ver el video.